Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Acér también te abandonaron Que bueno Que bueno Que bueno Quiero tu voz Así también te abandonaron Que bueno Feliz y desgraciada Que pase Te dejaron Sin dinero Sin dinero Sin nada Caray Sin dinero Caray Sin nada Cuenta, Lenando Que bueno Que bueno Muy bueno Que bueno Por casarte con un rito Sabes que el dinero no es la vida Y la felicidad Pero muy tarde Caray No has comprendido Caray No has comprendido Ya soy yo Y vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después Yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Ya soy yo Que vivo Después Cuando te perdí Después Esto me gusta Esto al final me gusta joint